En Europa entraron en vigor nuevas restricciones como el toque de queda nocturno en Bélgica con opiniones divididas. Diferentes países buscan alternativas para evitar nuevos cierres. Con más de 40 millones de casos por COVID-19 en el mundo y ante el aumento de contagios, los países siguen anunciando restricciones para hacer frente a la segunda ola de la pandemia. Cafés y bares de Bélgica permanecerán cerrados durante un mes y anunciaron además toque de queda nocturno desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Con opiniones a favor y en contra. Si así es la vida, pues no tenemos más remedio que seguir las reglas y hay bastantes personas que no toman las precauciones suficientes, diría yo. Es una verdadera catástrofe porque no hay una razón comprobada, una razón médica que indique que la propagación del COVID-19 es en los restaurantes, porque todos saben que tenemos los protocolos y no entendemos por qué cerraron los restaurantes. Consideran que pese a los cierres, las personas se reunirán en sus casas. Pensamos que no solo es injusto, sino que no es una solución correcta, porque ahora lo que va a pasar es que mucha gente hará fiestas en su casa, sin restricciones de seguridad y aumentará la tasa de transmisión en vez de disminuir. También anunció medidas e impuso restricciones a bares y restaurantes, actividades deportivas y ferias. El primer ministro otorgó el poder a los alcaldes de cerrar plazas públicas a partir de las 9 de la noche y afirmó que aunque la situación es crítica, evitan volver a un confinamiento general. Estas medidas tendrán que permitirnos hacer frente a esta nueva ola de propagación que no solo está afectando a Italia, sino a toda Europa. No podemos perder el tiempo. Tenemos que actuar con todas las medidas posibles para evitar un nuevo bloqueo total. El país no puede permitirse un nuevo bloqueo que terminaría, perjudicando seriamente nuestra economía. Italia fue el primer país de Europa en ser golpeado por la pandemia y temen a esta segunda ola. La primera dama de Francia, Brigitte Macron, empezó cuarentena preventiva después de haber estado en contacto con un positivo de COVID-19. No presenta síntomas e inició el autoaislamiento durante siete días. En París y otras ocho ciudades de Francia asumen el toque de queda. Vamos a estar abiertos una semana para ver qué pasa, ver cómo se desarrolla todo y si la gente se atreve a venir a comer porque hay mucho pánico y preocupación por el virus. Si no funciona, entonces tendré que cerrar. Y se preparan para el regreso a semanas difíciles. Es cierto que con este toque de queda realmente no sabemos hacia dónde nos dirigimos, pero ¿es la solución adecuada? El tiempo lo dirá, sin duda. Con casi 16.000 casos en un día, Rusia registró un nuevo récord por COVID-19. Después de un mes de restricciones, Israel empezó un desconfinamiento progresivo, por lo menos hasta febrero del otro año. Guarderías, colegios, playas y parques volvieron a abrir. Las personas podrán desplazarse a más de un kilómetro de sus casas y las reuniones siguen limitadas a menos de 10 personas en sitios cerrados y 20 en espacios abiertos. ¡Gracias! ¡Gracias!